¡Suscríbete al canal! En la red social, Ramírez Cuevas agregó un video en el que se invita a la población a participar en la consulta. Y a conocer los programas prioritarios en el sitio de Internet México decide.com.mx Los proyectos a decidir si estás a favor o no son 1. Construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo 2. Guión conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía en la región 3. Guión construir una refinería en dos bocas, Tabasco para producir gasolina con el petróleo extraído por Pemex 4. Guión plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, creando 400 mil empleos permanentes 5. Guión aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años, desde los 65 años en las regiones indígenas 6. Guión otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar 7. Guión becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país 8. Pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad 9. Guión garantizar atención médica a toda la población que no cuenta con servicios de salud y 10. Proveer cobertura gratuita de internet carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país 9. Guión garantizar atención médica a todos los estudiantes de salud y escuelas en todo el país 9. Guión garantizar atención médica a todos los estudiantes de salud y escuelas en todo el país